Se me ha ido la luz Se me fue la luz Es que se me ha apagado todo La consola, el ordenador, la luz Todo A ver que estoy poniendo Otra vez la segunda pantalla Una cosa que más me joda Que se me apagan mal las cosas Pero bueno Y la cámara, porque no me funciona Ahora no me funciona la cámara Desactivar No me funciona la cámara Estupendo Estupendito Si se va la luz es normal que se apague todo Obviamente si No me va la cámara chicos Desactivar Activar Que me estas contando Se me ha apetado la cámara Se me enciende Alguien me ha echado un mal de ojo Alguien me ha echado un puto mal de ojo A ver Esperar que voy a ver Si se ha soltado algún USB Pero no he tocado nada A ver ¿Cuál es el cable de la cámara? Esa va a ser otra No me ha echado un A ver A ver No me ha exigido Esa va Esa va ¿Se ha encendido? No se ha encendido la cámara ¿Qué? Mi cámara ha muerto, chicos Ahí, vale No ha muerto, no ha muerto Bueno, este es mi pijama Ya habéis visto mi pijama y todo A ver, joder Qué desastre Qué desastre Vale Necesito el chat Esto ya lo puedo quitar Chat en grande Para que os pueda leer Y a ver, a ver que os lea Vale Joder Ya me ha partido el streaming Ya me ha partido el vídeo Oh, qué rabia Estoy pensando si pillarme el World of Final Fantasy y Dragon Quest Heroes 2 No sé cuáles son Llegando a su casa para ayudarla Voy a ayudarme yo solita Verdad Uy, esa ironía Esa ironía Hombre, si no te cuesta mucho ¿Por qué no es pop? Pero recuerda que tienes muchos juegos sin jugar Y tú mismo lo dices siempre Vale A ver dónde se me ha guardado Yo no digo nada No digo nada Se ve bien Tengo aquí el móvil también Esperad Es mi móvil Tengo puesto Siempre pongo el móvil de Para comprobar que vaya Se vea todo bien A ver Sé Pero ya estoy empezando con ellos Kala Pero Tienes muchos juegos Pero muchos juegos Es po Battlefront 2 Va a jugar con gente en directos Battlefront Ah, el del Star Wars, ¿no? Me, me, me Lo he visto y no me Me, 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 me No me gusta Me gusta la idea No me gusta como se ve Dentro de la montaña Es más fácil que lo veas Los links Vale Está purgado Y Jappin Purge Vale Bueno Me lo ha guardado Bueno, ni tan mal Vamos a ello, chicos Se ha guardado Supongo que se habrán guardado Los ajustes del audio ¿No? Vale Igual Las voces Las voces la pongo En un 80 Sí La La ha censurado Que algún Mord le dé un permit Koyi Y esas cosas ¿Veis? Luego dice que yo no Modero en su canal Pero ¿Por qué me has traído aquí? No me pone ni un permita Espoabi Y morir cerca de tu madre Es sagrado Lansra se opuso Claro Pero Jesse me apoyó Sí, yo sí lo puedo ver El resto del chat No ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado Pero una vez que os lo purga Vosotros no podéis verlo Solo lo pueden ver Los mods Y yo ¿No? ¿Cómo que tú tampoco Lo puedes ver? ¿What? Koyi troll Koyi hoy está En modo troll Trollaco Pero trollaco Pero troll En plan Gran troll Mira al Vajek Qué bonito con Senu Mi Mi madre es como yo Pero con pelo corto No creo que sea posible No naciste de una mujer Aloy La montaña es tu madre Yo ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ven Veamos Quien es la madre a Aloy Que encima nos lo ha cortado Justo cuando nos está explicando Lo más interesante ¿Qué es este sitio? Buena pregunta Quien es El gran cámara Donde la madre mató al diablo metálico Y te concibió ¿Diablo? Metálico Aloy La masacre de la prueba Fue el primero de muchos desastres La partida que fue tras los asasinos Fue emboscada y masacrada ¿Pero qué tiene que ver eso con donde nací? Espero que Todo esto Aquí es donde te encontramos Oímos tu llanto Vinimos Y ahí estabas Buenas Buenas ¿Saldote? ¿Saldote detrás de esa puerta? Eso es Lo que siempre he creído Que saliste de la matriz de la montaña Un regalo De la mismísima madre Pero Los demás Como Lamsra Temían que procedieras De un poder oscuro No un don Una maldición Pero Esto no es una diosa Aloy Es una puerta Habrá gente detrás Claro Y ella no es supersticiosa Ni nada de eso Ey, la puerta está haciendo algo Espere Identificación La diosa Habla Es como la mujer que vi Lo está escaneando Error Registro alfa corrupto Imposible confirmar identidad No, no, no Acceso denegado No, no Por favor Hijo de Skynet Sí, efectivamente Spoh No estabas escuchando No me ha reconocido Por la corrupción Las palabras de la diosa Seguro que si sanas esta corrupción Podrá verte con claridad Mira Y cómo voy a hacerlo Hola, Sildur Buenas noches Una mujer de pelo corto Sí Los asesinos vinieron a por mí Porque nos parecemos Pero su poder es abrumador No hay otro camino que seguir Olin Era uno de los extranjeros La noche antes de la prueba Los asesinos me vieron a través de él Vive en Meridian Tendrás que salir de la Tierra Sagrada Llevo toda mi vida Siendo una paria ¿Por qué no una exiliada? Shh Hay otra forma Ven Y lo planearemos Estás esperando que lo saquen para Play 4 Ni te lo crees Es un gran troll ¿Qué ha pasado? Después de la masacre de la prueba Enviamos una partida de guerra Tras los asesinos Más de la mitad murieron ¿Cómo vencieron a la partida de guerra? Los asesinos no luchan solos De alguna forma tienen poder sobre las máquinas Las corrompen y las enloquecen ¿Los asesinos escaparon? Sí Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas Es cantar el himno de la expiación Y pedir clemencia a la madre Ella querría que nos ayudáramos a nosotros O sea, rezar Este Este era mi plan Enseñarte dónde naciste Y dejar que Cumplas el destino Que la madre tenía planeado para ti Calanes llegaste a la parte donde Explota la cabeza y el buen Rost Buah, pobre Rost Encima salva a Aloy, ¿sabes? ¿Está hecho? Sí Se lo enseñé Hermanas, la diosa Habló con Aloy La diosa Le dijo que sanara la corrupción Pero cómo va a hacerlo Deberá viajar más allá de la tierra sagrada ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa Así debe ser Nombraréis buscadora Esta cosa Hermana Por una vez, Lansra Únete Será vuestro pecado No el mío Enviadla como buscadora Y no la volveremos a ver Aloy Por la gracia de la única diosa Te nombramos hoy Buscadora de la tribu Nora Ninguna barrera Puede separarte De tu sagrada tarea Que la madre te proteja Y te dé sustento Sé fiel Ella está como flipando Me prepararé para el himno Y está empeñada en rezar Fe y una cruzada En nombre de la fe Sin objetivo Grandes Dos únicas opciones E ideas Eres nuestra esperanza Pero los ross Es porque vio Titanic En la tabla de madera Entraban los dos Y en el juego Podía haberse tirado con ella En lugar de levantar Efectivamente ¿Qué es una buscadora? Tú eres Y esta es tu marca En tiempos difíciles Las grandes matriarcas Ungen a una buscadora Una valiente enviada Para alcanzar un gran propósito Sin importar Donde la lleve Ese propósito Incluso más Allá de la tierra sagrada Sí Y con derecho A volver Cuando termines O cuando surja La necesidad Vamos a ver ¿Puedo ir a cualquier parte? ¿Así que ¿Puedo ir a cualquier parte? ¿Sin restricciones? Hasta lugares prohibidos Como las tierras mancilladas Lejos de la madre O las ruinas del mundo metálico O las ruinas del mundo metálico Tierras ¿Tierras malditas? ¿Por qué decís Que las tierras lejanas Están mancilladas? ¿Acaso no es obvio? Nuestra tierra es sagrada Vivimos observados Por la diosa La madre Origen de toda la vida Más allá de su vista Yace una tierra oscura Y mancillada Por eso marchar Se va contra la ley De la tribu Pero como buscadora Estarás protegida Mundo metálico ¿Por qué prohibir Las ruinas del mundo metálico? Son lugares malditos Aloe Oscuros y malvados Como los hijos del metal Que los crearon Cuando se rebelaron E intentaron asasinar A la madre Su furia arrasó Sus ciudades Pero no limpió Su pecado Su antiguo rencor Atormenta esas ruinas Dispuesto a atrapar A los insensatos Que osen entrar Pero Estuve dentro de unas Ruinas Eran como el interior De la madre No puede ser Lo es Entonces Es algo que escapa A mi comprensión Confío en ti Para descubrir la verdad Bien ¿Otros buscadores? ¿Han existido más buscadores? Bueno, me voy a la cama Buenas noches Vale, con tres Buenas noches Y no hemos vuelto a saber De la mayoría de ellos ¿Rost era un buscador? Que pases un buen día Mañana No No un buscador ¿Qué? ¿Qué me estáis ocultando? No es el momento Aloe Quizá otro día Rost Lo sabía ¿Qué ha sido Del cuerpo de Rost Me temo que había Muy poco que recuperar ¿Qué dices? Pero enterramos Los restos en el lugar Donde él te crió Y Pusimos flores en su tumba Gracias ¿Dijiste que los Nora Enviaron una partida De guerra? Sí Pero sufrieron Una emboscada Abrumadora Pocos escaparon Con vida E hirieron A la mayoría ¿Sabes dónde Fueron los asesinos? No Pero pregúntale A Barl Un valiente Que custodia Las puertas del abrazo Sobrevivió A la emboscada Sabrá más Muchos han sufrido Hay algo Que pueda hacer Para ayudar Lo más importante Es que cumplas El propósito Que la madre Tenía previsto Para ti Sí, se están calando Es poco Sobre ese tema Sabemos exactamente Lo mismo Pues averígualo Pero se convirtió En chocapi Pero si sientes Que parte de tu propósito Es ayudar A la tribu Te ruego Que lo hagas Seguro que encontrarás Gente necesitada De ayuda En el abrazo Se te está oyendo Todo Luego me lo dices En fin Tenemos la lluvia En el hombro Como mola A ver Ah, sí Es verdad Las gotitas En el cuero Cierto Sí, o sea Que se está oyendo Yo desde el principio Y no hay Que se pregunta Cosas lógicas Mañana la buena Está muerta Pero no venía Y la otra Con gripe Debería Debería irme ya Desde aquí Debes ir a las puertas Del abrazo Habla con Barl Y te señalará El camino a Meridian Si algún Nora Se interpone En tu camino Que sepa Que eres una buscadora Eso haré Gracias, Tisa Por lo que has hecho Que la madre Te bendiga Y te guarde siempre Ah, ya, ya Hablar con Resh No, cacique Pronto pediremos Perdón Por los pecados Que trajeron La miseria A la tribu Cuando oigamos A las matriarcas Levantar sus voces Nos uniremos A ellas Solo nos queda La oración Solo nos queda La oración Madre mía La oración Nos salvarás La paria Ha sobrevivido A sus heridas Si cantamos bien El himno Seguro que la diosa Muestra clemencia Me han llamado paria Me siguen llamando paria Diosas, sálvanos Salva a los Nora Salvó muchas vidas Tenemos suerte De tenerla Hay que seguir bloqueando un poco Lo guardaré Para el camino Vale Lo guardaré Para el camino De hecho Creo que tenemos Puntos de habilidad Ha habido matanza Todo el mundo Se pone de luto Efectivamente Llueve Porque estamos de luto Están de luto Claro que sí Se supone que ya El superar la prueba Deja de ser paria Esa es la gracia De hacer la prueba Que se supone Que la aceptan Pero vamos Ya veo que no Ya veo que no Que vengan todos Para el himno De la expiación Expiación Madre mía Vamos a lutear Un poco Lute 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 Siempre es bueno Lute Es jesus Lute Es life Fuck your logic Van con el lol Le llaman a koi De hecho Yo me he perdido El lol La verdad Al menos Me hablan Si cierto También Mira Algo positivo Aregraf Cierto Ahora ya me hablan Me llaman paria Pero me hablan Y voy voy Estoy luteando Bendita sea la madre Estás viva Este chico está enamorado De mi Ignorana Sigue con el informe ¿Veis? Me hacen bullying Ignorala Una cosa de metal oscuro Que corrompe a cada máquina Que toca ¿De dónde ha salido? Dicen que pasó Por las puertas del abrazo ¿Quién lo dice? Barley y sus seguidores Intentaron detenerlo Pero el demonio Era muy rápido Y poderoso Barley es idiota Por defender la puerta Debemos plantar cara aquí En ojos de madre Tenemos que hablar Ya han llegado Ocho grupos Desde corazón de madre Para unirse Al himno de la expiación Y vienen más Voy a hablar con Tim He oído los rumores Pero no podía estar seguro Hasta verte Me alegra ver Que estás bien Sí, cierto Vikingo O sea El pelo de una chica Necesita muchos quintaus Y estos no tienen Ni champús Ni tiene acondicionadores Ni tiene mascarilla Su pelo debería estar Todo lleno de rastas Pero rastas en plan mal Rastas viking Sí, pero están como bien Puestecitas Tiene hechas trenzas Y tal Y no Se supone que no Quité el ol Ah, entiendo Pero el tipo ese Que la odio Especialmente Vale Rumores ¿Qué clase de rumores Has oído? Que estabas herida E ibas a morir Entonces La gran matriarca Tirsa Insistió en que te Permitieran curarte Dentro de la madre Causó un tumulto Solo las matriarcas Pueden entrar en la montaña Pero Tú merecías ese honor Este chico está enamorado De Aloy Los supervivientes Contaron Cómo Luchaste por salvarlos No Fui la única Que peleó No También hablaron De Bast Y de Bala Y Rost El hombre que me crió Él Luchó por salvarme Y Murió por ello Los supervivientes No hablaron de él Pero le recuerdo Claro Quién va a hablar de él Era un pareaz Estaba allí Día que me salvaste Recuerdo que se plantó Delante de ti Cuando mi padre Empezó a gritar Si al morir Él Te salvó la vida Aloy No creo que se arrepienta ¿Qué estás haciendo Con un arco Y una lanza Teb Tú no eres Un valiente Casi todos los valientes Están muertos O heridos Aloy Hay que defender Ojos de madre Y Quería ayudar Pero es terribio Si no intento Correr por las sendas De los valientes ¿Verdad? Las ruinas Sirvieron de algo Necesito la puerta abierta Tienes idea De lo peligrosa Que es la vida afuera Necesito pasar Let me in O sea Let me out Tendrás que hablar Con Res en el muro Es el nuevo cacique No sé si querrá ayudarte ¿Por qué Res no me ayudará? Es que Dice Cosas malas sobre ti Porque es una paria Lo mismo ¿Qué soy una maldición Sin madre? ¿Una paria? ¿Esas cosas? Ella ya está acostumbrada Sí Ojalá no lo hubieran hecho cacique Pero Sona desapareció Tras la emboscada Dicen que fue a por los asesinos Por su cuenta ¿Quién es Sona? ¿Quién es Sona? Sona era la cacique de la tribu Pero desapareció Después de la emboscada La verías en corazón de madre Una mujer alta Esbelta De pelo largo y blanco Y piel oscura Su hija participó en la prueba Pero Movió Ah ¿Bala era su hija? Sí Lo era Me caía bien La madre de Bala Y a mí ¿Qué clase de peligro hay en el abrazo? ¿Están los asesinos? No Estarán lejos La partida fue tras ellos Pero Los masacraron Tienen Un poder diabólico Sobre las máquinas Las corrompen Para que luchen A su lado ¿Y esas máquinas corrompidas Están sueltas en el abrazo? Algunas han logrado entrar Y por lo que tengo entendido Es aún peor Fuera del abrazo Créeme No es momento De salir de viaje Vale Ya está Adiós Debo seguir mi caminote Que la madre Te proteja Bien Mira, Eric Qué bien se ve Ay, este es el capullo Vale, este me odia Necesito abrir la puerta ¿Desde cuándo me importa Lo que necesite una patria? No se da ni la vuelta Para hablar conmigo, eh Te recuerdo del día de la prueba Viste a Buzz destrozar mi trofeo Solo miraste ¿Hablas mal de los muertos? Seguro que no tienes vergüenza Estuve a punto de atravesarte el ojo ¿Y ahora me amenazas delante de testigos? Cuando las grandes matriarcas se enteren Volverás a ser una paria Soy una buscadora Me han ungido como buscadora Abre la puerta ¿Una buscadora? ¿Es que Tiers y Jess están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada No me extraña que suframos una maldición Y los niños yazcan muertos bajo las piedras Vale, que le contesto Corazón, puño o cerebro Dice vikingo ¿Corrompidas o corruptas? Interesante ¿Qué diferencia hay? Puño, joder Banco y Banco y Banco y Puño, vale Un voto por puño Vengate del mundo Lol No eres nadie Vale, uno y uno Eres nada Basura inmunda Vale Va ganando el no eres nadie Vale Si crees que Tiers y Jess son traidoras ¿Por qué no subes y se lo dices a la cara? ¿O solo abres la bocaza cuando tus superiores no están? Soy el cacique Nora Y yo una buscadora Así que haz lo que te digo y abre la puerta Cuanto antes te vayas de aquí, mejor Vikingo el único que elige corazón ¿Qué ha sido eso? Máquinas ¿Qué es eso de ahí? Uy, una nueva máquina Pues eso, marica Hostia, se carga a otras máquinas Toma esa perro Toma el control Buah, no soy muta con las flechas No te acerde bien, eh Buah, le voy a tener que matar Y afición nos traes ahora, maldita sin madre Matad los valientes Matadlos a todos Holy shit Valientes Preparado Pelearemos contra la maldición Un demonio Eh, vale Pronto Debo ponerme en posición Luego te hago lo Bien Pues ahí viene ¡Haz de craam! ¡Los galopadores! ¡Los muerden ojos! Vale Vale No No Desapuntad bien Bueno, sea cierto y esas cosas Lo siento mucho, pero apuntarte cuando es una mierda Lo siento mucho No perdáis vuestro Lo voy a matar primero Los que están alrededor No tengo Vale, sí tengo para crear Bueno, solo tengo para crear dos Madre de Dios Me falta esa de ahí No sé Ah, por lo menos esquiva bastante rápido No tengo para curarme Sí, lo sé Como para mitos mientras veo fallar otras flechas Lo siento, lo apuntar estoy acostumbrado a apuntar con ratón O sea, es que con el mando Esperar, déjame crear Vamos a crear Vamos a crear Voy a cargar dinero a los otros ¿Vale? Verdad Como Mal Mirad arriba y agachad la cabeza No puedo No puedo No puedo Soy incapaz de apuntar con este Con el mando Me voy a meter Joder, por qué Si se supone Que tengo lo de cámara lenta Lo de cámara lenta No tiene nada Joder He dado a esquivar Maldito dado Maldito dado Ahora La Quanto Puede Seu En Certo ¿Por qué le da esto? No apunto, no de ni a las putas palomas, eh, con el mando de mierda, joder. ¿Cómo es posible que una máquina asuma el control de esos galopadores? Echo de menos el ratón, chicos, para este tipo de cosas, y mucho. A ver que os lea. Necesito saber cómo ha podido poseer esa máquina los galopadores. Con sigilo mejorado, es lo mejor del juego, con demasiada diferencia. A ver, voy a terminar de lootear. Primero quiero lootear, Aloy. Por favor, déjame lootear tranquila. Vale, me queda alguno. Mira, he puesto ahí lo de... Y ha hecho falta la aturdidora. No puedo oquear más. No puedo oquear, noquear. Sí, sí, lo sé, Cildur. Otra cosa es que apunte y le dé. ¿Cómo posee a otras máquinas? ¿Cuál es su secreto? Y otra cosa es que le diera. ¿Cómo lo has hecho? Enséñamelo. Hiciste que te obedecieran. Pero ¿cómo? Porque siempre los arpecerrandos son siempre más en el disco y el bajo. ¿Lo hiciste con esto? Sí. Está conectando a mi foco. ¿Yo podría usarlo? Intentémoslo. ¿Un par de aros de alambre? Creo que aguantará. ¿Vikingo? No, este juego no va a salir para PC. Para PC. De hecho, por eso me compré la Play. Porque es exclusivo de Sony. Así que no. Si quieres jugarlo, tienes que comprarte la Play 4. Que es lo que chido. Qué mala, estoy apuntando, ¿eh? Qué mala, por favor. Siempre supe que eras diferente, Aloy, pero... Pero, ¿qué? Creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga, Resh. Gracias, Tev. Pero ahora debo irme. Ya lo sé. Quiteando. Y te deseo todo lo mejor. Quiteando. Vale. Valientes, reparad esa puerta inmediatamente. Aunque haya que arreglar la base de ventas, hacedlo. A ver... Eh... Espera. Además tengo... Tengo habilidades. Yay. Vamos a ver. Los ataques ligeros con lanza tienen más opciones de quitar el blindaje y los componentes. Vale. Cinco. La curación de la bolsa. Más recursos naturales al buscar. Vamos a ver. Pulsa R1 para caer en silencio y acabar con máquinas pequeñas y humanos. Me influye mucho más daño. Esta está interesante. Usar más a distancia cuando mantengas el equilibrio en cuerdas. También interesante. Reduce más tu visibilidad ante los enemigos al agacharte. También interesante. Te mueres más rápido al empuñar un arma pesada. Eh... Bueno. Los impactos críticos se infligen más daño. Yay. Interesante. Los ataques ligeros con lanza tienen muchas más opciones de quitar el blindaje y los componentes. O sea, de... Vale. Aumenta en un 50% el tiempo que una máquina permanece saboteada. Tengo cinco. O sea, voy a coger dos y dos y una de uno. Cuando te dejan en la friendzone, me dejo en la friendzone. Que no. A ver, de estas dos. Vamos a ver. Eh... Sanadora, ¿no? Y... Y... Ostras. Duplica la capacidad de la bolsa de medicinas. Hostias. Esto a mí me viene bien, eh. Vale. Y de estas, vamos a ver. Golpe desde el cielo. Quedan en silencio. Sí. Sí. Y... El último. Armas a distancia. Me gusta. Pero igual el sigilo me conviene más. Igual me conviene más el sigilo por ahora. Sí. Luego... Sí. Luego igual esta. Eh... Vean las últimas. Eh... Para decirte por camino y especializarte un poco. Eh... No. Normalmente Shark suelo coger la que más me suele ir interesando. Más allá de... De la última habilidad. Pero vamos a echarle un vistazo de todas formas. Ataque al líder. Pulsa... R1 para eliminar en silencio enemigos pesados. O sea, yo nunca soy de centrarme en una sola rama. No sé si me explico. Voy cogiendo lo que veo que me puede ir... Eh... Beneficiando por mi modo de jugar. Eh... Pulsa R1 para eliminar en silencio enemigos pesados o humanos de élite. Uh... Yeah. Por ejemplo, esta... Esto sí. Los ataques se me dieron un 30% más de daño. Entiendo. Me gustan estas dos, ¿vale? Me gustan. I like it. Eh... Sprintas en silencio reduciendo mucho la probabilidad de alertar a los enemigos cercanos. Curioso. Bien. Recarga más rápido. Eh... Pulsa R1 cuando apuntes para disparar tres flechas a la vez en todos los arcos. Uh... Los ataques potentes con lanzan infligen más daño cuando la salud al oír baja. Me... Me... Esa sí que no. Esa será de las últimas. Llamo a una nueva montura salteada si no hay ninguna disponible. Ey... Esto es lo que os decía yo el otro día. Que vamos a poder montar monturas. Montar monturas. Queda un poco raro. Ya puedes quitar bobinas de armas de... Vale. No. Eh... Estas tres, ¿vale? Pero bueno. Más que nada suelo ir... Ey, ¿tenemos un atuendo? No. What? ¿Por qué me marcaba...? Creo que le puedo poner lo de las modificaciones. Aún no sé muy bien cómo va. No sé cómo equiparlas o... ¿Para qué sirven? O sea, sí serán para equiparlas, ¿no? A ver si consigo averiguar para qué. Uh... Vale. Vale. Dame todo. Yay. Vale. Gracias. Objetos especiales. No tengo nada. Munición. A ver, ¿puedo crear? No, no puedo crear trampas y pociones. Vale. Eh... Modificaciones. A ver. Si le doy al triángulo, las suelto. Pero no quiero soltarlas. Quiero equiparlas. ¿Dónde las equipo las armas, no? Creo que esas dos ranuras... Significa que puedo llevar dos. Dos modificaciones. Pero ¿cómo las equipo? Ah, modificar armas. ¿Aquí? Uh... Aquí lo he encontrado, chicos. Lo he encontrado. Vale. Arco ligero que sacrifica la potencia por una mayor velocidad de cadencia. De tiro y de recarga. Vale. Vamos a ver. Vale. Bien. Voy a 5% de daño. Infligo... Más uno. Daño. Y defensa. Aquí me pondría más defensa. Vale. Y la lanza también me mejoraría en un no. El ataque. Bueno, en uno en medio, ¿no? Vale. Vale. Y aquí me mejora en tres. El fuego de las flechas ígneas. El manejo. Ostras. El manejo. El manejo. Supongo que se referirá a estabilidad. Puede ser. Uh... Yeah. Corrupción. 9% de corrupción. Eso supongo que nos... Nos servirá para... A ver. Yo creo que... Vamos a meterle manejo. Equipar. Y aquí vamos a meterle... Primera modificación. Yay. Vale. Igneo. Pues al arco igual. Extracción. Pero no me da defensa. Más tres. Esto me da... Eh... Once por ciento. Más tres. Esto también más tres. Creo que este, ¿no? Más doce por ciento es mucho más... ¿Qué? Más once. Que hagan un poco más de daño las flechas. Vale. Y ahora aquí. La aturdidora. Manejo. 10. Solo tengo una. Pues vamos a equipar una, ¿no? Bien. Vale. Tenemos algo... Sabotajes desbloqueados. Vale. Ha estado... Vigía en vestidor. Galopador. Cuelli largo. Vale. En el cuaderno tenemos algo que supongo que será catálogo de máquinas. Hemos descubierto esta, que es un pastador. Cuerpo, tatá, lumbres, quirlas, chispas, cable. Entiendo. Debilidad ninguna. Fuerza ninguna. Vaya por Dios. Eh... Debilidad es ígneo. O sea, contra flechas de fuego. Yay. Vale. Está guay, está guay. Es como una Pokédex. Eh... Buscadora de las puertas. Nueva misión principal. Prueba el saboteador con una máquina. Sabotea un galopador. Vale. Voy a hablar primero con te. Suerte ahí fuera. Vale. Ten cuidado. Y me han dado otro... Otro punto de habilidad. No. Lo había... Lo he consumido ya. Bien. Vamos a ver cómo vamos de flechas. Vamos a crear flechas de fuego. Vale. Entiendo. El cable que he puesto aquí. Madre de Dios. Bueno. Les protegerá. Por si alguien quiere entro. Debo encontrar una máquina para probar este saboteador. Bien. ¿Y esto qué? Comerciar. Vamos a ver. ¿Qué atuendos tienes? Esta ya lo tengo, ¿no? Ah, no. Es como diferente, ¿no? Esto lo tengo. Esta atuendos que está hecho para el sigilo, por lo que será difícil ver oír al que lo lleve. 50 esquirlas de metal. Yo tengo 2.17. Tres lumbres. Tres lumbres. 65 esquirlas y 5 chispas. La armadura de un valiente Nora reforzada para el frente de la partida de guerra. El peto de metal brinda protección contra ataques cuerpo a cuerpo. Esto no hace... Uy, me lo puedo... Ah, no. Me falta lente de vigía. Este atuendo está hecho para el sigilo, por lo que será difícil ver y oír al que lo lleve. ¿Puede montar una máquina? Sí, vikingo. Ahora lo vamos a probar, de hecho. A ver, dejarme... Me han dejado todo esto aquí. A ver. Recursos, trampas, munición, cajera, armas. Vamos a ver qué armas tienes. Onda. Poco común. Onda de disparo lento que lanza bombas elementales con un gran área de efecto. Espera, este. Podría comprarlo. Raro. Onda de disparo lento que lanza... Y hacer que sea... Arco preciso. Hola. Qué chulada. Lo puedo comparar con... Cambiar orden. Reproducir vídeo. A ver. Uh. Pero certero. Uh. Me gusta. 105 skills. 100. Gracias, Kala. Ahora quiero una PS4. Sí, es lo que me pasó vikingo al ver este juego. Y por eso me esperé a las ofertas del Black Friday. Sí. Sí. La PS4 mola. Sí. Sí. Tengo que decirlo yo también. Sí. Aunque se me dé mal apuntar con el mando, ¿vale? Pero mola mucho. Esta arma un poco dañina dispara cargas explosivas elementales. Aturdidora tengo. Uf. Igual me cojo los dos arcos. ¿Podré ir cambiándolos? Sí. A lo loco, ¿eh? O sea, a lo loco. Arco. Arco. Arco preciso. El arco preciso. Un poco dañina dispara cargas explosivas. ¿Qué pasa en la situación? A ver. Ah, los aturde. Uf. Me gusta a mí. Like it. Vale. Me he quedado sin dinero. Vale. Entonces tengo. Flecha precisa. Eléctrica. Uh, yeah. Esta es la normal. La precisa. A ver. Vale. Y luego tenemos esta. Uh, esta es la eléctrica. Mola. Vale. Vamos a crear. Vale. Solo puedo llevar 10. Y de estas vamos a crear. Que no puedo crearlas. Vale. Tenemos que lutear. Uh, buscadora de las puertas. Uh, joe. Estoy. Soy tu hermana. Hola, Ara. What? ¿Quién habla? Uh, vamos a lutear un poco, ¿eh? Tengo los recursos como que muy bajos. Muy, muy bajos. Uh, sí. Soy PC Master Race. Pero lo voy a aceptar. Sí, yo también. Y co-y también. Vikingo. Pero sí. Lo aceptamos todos. Bueno, cuando me mudé a España me compro una. Sí. Ahí tenéis el problema de que es excesivamente caro. Toda precaución es poca. Vamos a ver cómo vamos de recursos. Madera tengo tutiplén. Me falta. Vale. Me falta, bueno, seguir. Eh, vale. Vamos a sabotear a un galapador. Vale, vamos para allá. Eh, tenemos aquí más lute. Ah, vale. Aquí tengo el silbato. Vale. Que no lo he utilizado de hecho. Pero ¿quién está gritando eso? Vale. Además, cuando podamos montar a... Bueno, montar. Sabotear, ¿no? Aquí lo llaman como sabotear. Eh, iremos más rápido, ¿vale? Nos desplazaremos por el mapa más rápidamente. Estas son útiles, aunque saben amargas. Gracias a Lloyd por la información. Vale. Loot, loot, loot. Loot, loot, loot. Eh... Ya te daré uso. Vale. Probe el saboteador. Vale. ¿Cómo saboteo? Bien. Galopadores. Puedo probar el saboteador con ellos. Acércate sin que te... Manezca el silencio. Triángulo. Cuando aparezca el indicador. Entiendo. No, aquí no me aparece. Vale. Vamos allá. Venga, venga. Mola. Funcionó. No es hostil. Parece casi manso. Creo que podría cabalgarlo. Me ha detectado, entonces. Lo he matado. Rekt, paz a su alma. Ey. Uh, vale. Lo cojo mientras pueda. Claro. Pero... Ey, aquí hay animalillos muertos. Se los han cargado. Ahora termino de... Tengo... Tengo problemas con... Con el loot. Lo sé. Looteo en exceso. Buenas, Yumi. ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que este juego también te va a gustar, Yumi. Creo que es... Ey, nuestra primera. Pues aquí es para montar la velocidad, para reducirla. Ah, para desmontar, vale. Ay, qué fuerte. Le das juego a los caballos. Cabalga. El galopador es rápido. Mucho mejor que andar. Qué guay. Tengo que... Suena a pelea. Fuera de las puertas. Mucho cuidado. Las puertas destrozadas. Más cerca. Más. ¿Varl, supongo? ¿Es cosa mía? ¿O has cruzado la puerta a lomos de ese galopador? Ah, así es. Es una... larga historia. Me lo imagino. Corren tiempos extraños. Para quien sobrevive. Pues claro que te reconozco. Aloy. Aloy. La paria que ganó la prueba. Me alegra ver que sobreviviste a tus heridas. Qué chico más majo. La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian. La capital del Solminio, Karja. ¿Buscas el exilio? No. Terminado de trabajar, pues que se te haga leer. Las matriarcas me nombraron buscadora para cargarlo. Pero yo creo que te va a encantar el juego. Entonces ve al norte a Corona de Madre. Si llegas, habla con Marea. Te señalará el camino. Si llego. El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra. Casi no hay fronteras al no haber patrullas. Está viendo bien, ¿verdad? Y sin una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo mismo. Pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. Vale, a ver, esperar, ¿eh? Que tenía puesto el móvil para... Y en vez de con el wifi, claro, como se ha ido la luz, se me ha desconectado el wifi. Y se me han pasado los datos. Qué bien. Se ve bien, ¿no? Vale, perfecto. Vale, la prueba. Vamos a hablar. Dices que gané la prueba. ¿Cómo lo sabes? Los supervivientes dicen que luchaste con valentía. Como Bast. Es el hermano de Bala. ¿Tu hermana era Bala? Lo siento mucho. Me caía bien. Creo que podríamos haber sido amigas. Si nos hubieran dejado. Gracias. Murió salvando a los demás. No hay mejor muerte. Masacraron a la partida de guerra. ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba, la cacique Sona reunió una partida para perseguirlos. Pero en su ímpetu de vengarse, algunos valientes rompieron filas y se adelantaron para entrar en una trampa. Un rebaño de máquinas enloquecidas y corrompidas cayó sobre los valientes y... Los destrozaron. La cacique Sona lideró un contraataque que destruyó a las máquinas, pero... Los asesinos se habían ido. Y las bajas fueron... Muchas. La cacique. ¿La cacique Sona ha desaparecido? ¿Aun después de la masacre de la partida, ella no cesó la persecución. Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos. ¿No te presentaste? Pues claro que sí. Pero Sona me lo prohibió. Me ordenó volver al abrazo para atender a los heridos. Proteger esta puerta. Y el abrazo de paso. Con mi vida. Eso fue hace días. Desde entonces no sabemos nada de ella. Entonces no hay forma de saber si sigue viva. Si alguien puede sobrevivir ahí fuera, es ella. Eso no lo veía a alguien. La valía de Sona es legendaria. Una lanza inquebrantable con la que medirnos. Parece una persona incomparable. Oh, no te haces una idea. Es la madre, claro. Es mi madre. Es mi madre. Debería marcharme ya. Aloy. Antes de partir hacia Corona de Madre y lo que haya más allá, podrías por un casual buscar a Sona. La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Dónde busco primero? La partida fue masacrada. En una zona boscosa frente a Sed del Diablo a este lado del río. Podría seguir su rastro allí. Pero se está viendo un poco raro. Los asesinos de la prueba mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo sé, Barle. Veré qué puedo hacer. Para llamar a... En el menú de herramientas para seleccionar y después usarla con... Oh, yeah. Tengo ya. Tengo ya. Tengo ya vehículo. Que la diosa te proteja. Oh, yeah. Es la cámara. Ah, correcto. Entiendo. Toda mi vida la he pasado en el abrazo. El mundo se ha hecho más grande. Y más peligroso. El mundo se ha hecho más grande. Ah, fijaros. Que no os he enseñado a Aloy en agua. ¿Vale? Para que lo veáis. No se ve... No se ve mal el agua. La verdad es que no supera. A ver si una cosa tiene buena el Assassin's Creed Origins es el agua y nadie me lo puede negar. Pero... Este agua también está muy bien hecha. Me gusta. Bueno, no podemos ver como Aloy bucea. Solo podemos verla así. Pero bueno. Está bien. No me disgusta el agua. Es un agua bien hecha. Vale. Bien. Pues ya os he dicho que tengo un problema con el loot. O sea... Necesito estar siempre como looteando. Ven aquí cosita. Bien. ¿Cómo lo llamamos? ¿Conmiguitos? ¿Cómo en el Origins? Ey, puedo... 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 Disparar mientras estoy en la montura. Yay. Vale. Vale. Es como... Cuando coges un... Un caballo es galopar, ¿no? Y... Es que no sé cómo más se llama. No. Trote, galope, ¿no? Ey, tenemos ahí una misión secundaria, creo. Vamos a hacerla. Todavía no hemos hecho ninguna secundaria. ¿Te encuentras bien, cazador? ¿Te hirieron cuando emboscaron a la partida? No exactamente. No soy cazador, ni valiente, ni nada en realidad. Sí, se pueden cambiar los trajes. Sí, hay trajes bastante chulos. De hecho, hay uno... Pues seas quien seas, estás herido. Que no sé cómo se consigue, pero lo he visto en los vídeos y tal. Y es increíble. Se me ocurrió hacer las pruebas en los terrenos de caza de la cuesta. Quería pulir mis habilidades. Sí, los caballos ya llegan entrenados, sí. Y programados. O sea, que es un paria. O sea, que es un paria. Creo que es un exiliado o algo así. No le importaban las leyes de las matriarcas. Pero, Rose, las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? No, no. Estaré bien. Mi padre siempre decía que la madre tenía un plan para mí. Luego te enseño a ver si puedo ir a un mercader y puedes ver los trajes. Todavía no lo hemos visto, ¿vale? No sé en qué mercader lo venden, pero lo he visto en los trailers y así. Y es un traje, es un atuendo súper chulo. ¿Te hirieron en los terrenos de caza? ¿Cómo? Bueno, iba a disparar al depósito de la espalda de un pastador y la cuerda de mi arco se partió y di un traspiés y... Olvídalo. Fue humillante, ¿vale? Solo quería entrenar. Los terrenos de caza son perfectos. Existen pruebas que son como desafíos y te dan marcas por cumplir objetivos o batir unos tiempos. El guardián está sobre esa colina al norte. Habla con él para la prueba. Seguro que lo harás mejor que yo. Debo irme. Tengo que irme, Kren. Vale. Ten cuidado, sobre todo si vas al norte. Y prueba con los terrenos de caza si quieres entrenar. Vale. Iniciar las pruebas de caza. Actividad disponible. Entonces tengo la principal. Bien. Igual nos desviamos. Arco preciso. Ah, tendría que hacer el tutorial del arco preciso. Quizás, ¿no? Pim, pim. Es curioso el ruido que hace la máquina Hace ruidos de máquina, obviamente Pero... Una hoguera A ver, Koyi, ¿por qué nunca hablamos de la ropa en tu canal? ¿De qué ropa trajes chulo? Sí, a Koyi le llamamos el ropitas Porque en todos los juegos en los que se puede poner ropa Se preocupa mucho de comprar atuendos y poner a su personaje tuneado En el division, por ejemplo Este es un terreno de caza para probar a la gente Pobre Kren, no es el mejor cazador Pero siempre con la cabeza alta Llevas la marca de buscadora Las conocía, pero no había visto ninguna ¿Tienes permiso de las matriarcas para entrar y salir de las tierras sagradas a tu antojo? Sí, pero habría ido con o sin su permiso ¿Ah, sí? Quizá podamos hablar sin tapujos La verdad es que suelo tratar con los Karya Represento a la logia de cazadores en Meridian Ponemos a prueba a los jóvenes cazadores en sitios así Quizá seas la clase de persona que buscamos ¿Por qué no te sometes a las pruebas si lo vemos? Por dejarlo claro Te agradecería que nuestra conversación fuera confidencial Sobre todo en lo de las matriarcas Logia de cazadores Un grupo de cazadores que compiten por acabar con las máquinas más poderosas Lo dirigen los Karya en Meridian Puedes verla personalmente si ganas tres medios soles en los terrenos de caza Pero un aviso, los Nora no les caen bien Vale No deberías estar aquí, ¿verdad? No Mi amigo y yo nos fuimos de las tierras sagradas y regresamos Sí, Fassenkoy, digamos Koy el Ropitas Las matriarcas no lo aprobarían por decir algo Somos cazadores Nos fuimos en busca de nuevos rebaños sin máquinas Por eso nos interesó la logia de cazadores Mucho de esas cosas Pero ellos no nos aceptarían si supieran que somos Nora Nos poníamos ropa Karya al llevarles nuestras marcas Después de un tiempo nos sentimos atrapados entre dos mundos Ni Karya ni Nora Empezamos a añorar el hogar Decidimos volver Y fundamos nuestro terreno de caza ¿Crees que podréis permanecer aquí sin tener permiso? No lo sé Pero no creemos en sus reglas Ahí fuera hay un mundo enorme y hacer como si no existiera No sirve de nada Cierto Vamos a ver Háblame de las pruebas La logia de cazadores ofrece pruebas en varios terrenos de caza Y en todas ellas los cazadores pueden medir su valía ¿Qué ganaré si las completo? El orgullo de tu logro Y algunas marcas dependiendo de cómo lo hagas Aquí ofrecemos pruebas de herramientas ¿Qué herramientas? La caza no consiste solo en usar el arco Debes aprovechar todo lo que haya a tu disposición Incluido el entorno Lo verás cuando empieces con las pruebas Entiendo Pues venga Vamos a iniciar las pruebas ¿Lista para elegir tu prueba? A ver Preguntas Logia de cazadores ¡Uy! ¡Mierda! ¿Qué prueba de herramientas elegirás? Te diré cómo funciona Vamos a ver Prueba de piezas sueltas Troncos Prueba de cables explosivos ¿Troncos? Esta prueba medirá tu habilidad para usar el entorno en tu favor Dispara las pilas de troncos para que caigan y aplasten a las máquinas Recuerda que puedes usar las explosiones de tu onda explosiva para asustar a las máquinas Y que vayan donde tú quieras Demuestra tu habilidad con el arco y las flechas disparando al lomo de los pastadores lo más rápido posible Voy a aceptarla Estoy impaciente por ver lo que haces Veamos Cuando quieras ¿Qué puedo hacer? Dispara los depósitos de los pastadores Vale Ah, mira Aquí hay un mercader Eh... ¡Uuuh! Aquí hay marrónpita ¡Qué bonito este! Mira, Yumi Este lo tengo Este no ¡Aaah! Lo quiero Esquirlas Necesito esquirlas Tengo 10 ¡Aaah! 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 Banuk ligero Y este es poco común Lo tengo en raro también 150 Lo tengo en raro este también Ah, puedes ir comprando este ¿Qué? En épico 760 Esquirlas ¿Qué? Ostras Pedrín Jopetas Pues... Pues no tengo dinero Jeje Rect Rect Y esas solo son épicos O sea... Los legendarios ¿Cómo serán? A ver ¿Hacia dónde tengo que ir? No entiendo ¿Hacia abajo? Vamos a ver Ah, vale Me acabo de caer What the fuck? Joder No puede bajar Vale La he liado 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 Voy a reiniciar La prueba Porque No lo estoy haciendo Vale A ver si la puedo Reiniciar Repetir detalles Demuestra tu habilidad Con el arco Y las flechas Disparando al lomo De los pastadores Lo más rápido posible Ah, ¿quieres dejarlo Por ahora? Bien Eh, pero puta mierda Dice Demuestra tu habilidad Con el arco Y las flechas Disparando al lomo De los pastadores Lo más rápido posible La culpa es tuya Solo tuya Eh, venga Esa es buena El tiempo empieza Cuando bajes por la cuerda Ah, cuando baje por la cuerda Entiendo Vale Ah Puede que haya una forma De controlarlas Pero, ¿cómo? No había visto No, yo quería La he liado Mierda Mierda ¿Hay otro aquí? Vale React Vale Creo que no tenía Que haber dejado Que se dispersaran Creo, eh Creo Uy, aquí me ha dado Algo interesante Nunca se sabe Cuando lo podría Necesitar ¿Dónde están? Le ha dolido Me ha tocado Ah, simulición Qué bien Eh, esto me protege Eh, le han Ay, no lo puedo reparar Está a punto de morir Mi galopador Creo que no debería Lootear Pero bueno Más que nada Por el tiempo Y esas cosas Me voy a pasar la prueba Está brutal Sí, ¿verdad? Qué leche me da, eh Han matado A mi galopador A mi galopador, eh No Vale Prueba completada Lo he hecho como el culo, eh Porque me he puesto a lootear Yo también soy la leche Pero bueno Más que nada Sí tenemos una idea De Bien Bien Vale Ya está Oh, yeah Eh, vale Tenemos aquí un Ha muerto mi galopador React Eh Los animales están ahí parados Solo disparables Cada vez me está Gustando más el juego ¿Cuál? ¿Coy? Y dice Vikingo Está brutal Sí, sí, sí Está brutal Lo que pasa que lo he hecho un poco mal, eh Pero bueno No, vamos a rayarnos A ver No he pasado la prueba Ni de coña Pero bueno Entonces lo que voy a hacer primero Os voy a repetir la prueba, ¿vale? Ahora que sé que puedo lootearlo después ¿Vale? Porque todas estas piezas al final A mí me vienen de maravilla Entonces 20 Vale Uh Bien 10 Y No puedo crear Aturdidoras Bueno No pasa nada Y Lo que pasa es que ya no tengo Ya no tengo galopador React Son luciérnagas Qué bonito Lo que me encanta es esto Lo de deslizar por el suelo Uy Uy Esto me servirá Bien Por favor Necesito recuperar vida Gracie Gracias No me ataquéis Solo estoy cumpliendo una misión Hay que tomárselo con calma Hay que tomárselo con calma Ya te digo Bien hecho No he tenido muchas ocasiones De dar estos medios soles Pensaba que no Toma 2500 de experiencia Caja de recompensa Medios Uh Vamos a ver Debo irme Vamos a ver Vuelve cuando estés lista Uh Mola Artesanía Capacidad de carga Vale A ver A ver Carcaje Del arco preciso Mochila para armas Mochila para atuendos Mochila para recursos Pero esto ya lo tengo ¿No? Ah Todavía no puedo Vale No puedo Esto sí Para atuendos Pero todavía no Modificaciones Eh No Mejora de bolsa de trampas Todavía no Carcaje De arco de caza Vamos a Así Y Esta También Del arco preciso ¿Vale? Vamos a mejorarlo Y esta tenemos Arco de guerra Venga Para llevar más Eh Munición Vale Vale Vamos al inventario Recursos Tenemos bastantes cosillas Uy Yo creo que todos estos recursos Los podemos vender ¿No? El mercader Está por aquí ¿Por qué no sacas Todas las pruebas De una vez? Eh Sí Vamos a intentarlo Lo que pasa es que Quiero Uh Vender cosas Recuperar Ah Vender Aquí Atuendos No Armas Recursos Vamos a ver Crear objetos Ah Es que esto me va a servir Para hacer pociones No voy a vender nada Venga Vamos a hacer las siguientes Ay Vamos a ver ¿Quieres probar otra vez? Sí Gracias Eh Marcas ganadas Vale Ah Puedo mejorarlo Bueno Ahora es que sé Cómo va Demuestra tu habilidad Con el arco y las flechas Disparando al lomo De los pastadores Lo más rápido Aceptar prueba Que la disfrutes Te cronometraré Cuando bajes Por una cuerda Vale Entonces Tengo que hacerla En 1.30 Con el arco Preciso Sí Espera Si no con Pero no eres aturdido Mierda What? Me han aturdido A mi Ey Es que están La mierda De estos No puedo Resparar más Con ¿Por qué? Hace cosas raras El arco Ah Joder Solo a 3 He disparado No puede ser Ya voy 1.30 Me cago en la leche Riect Difícil apuntar Con el mando Es que no doy Ni una Justo en el blanco Mierda Lo he matado Joder Es que los estoy matando En vez de dar a las piezas Vale 10 depósitos Vamos a lutear Aquí vienen Lo apuntar No se meta Vaya hostias Mete el arco ese Sí La cosa es que Tengo que aprender A apuntar mejor Es que soy nula Apuntando con el mando Pero cuando digo nula Pero nula Nula O sea A luz y flipando estoy Dios mío Me resulta muy difícil Apuntar con el mando Y dar Es como que se me mueve mucho Vamos a ver Voy a terminar De lutear Ya que estoy ¿No? Vale Vamos a curarnos Necesito hacerme Con una montura ¿Eh? Porque What? Es como muy lento Ya esto Ya una vez que tienes Una montura Dices Ir andando ¿Para qué? ¿No? For what? La única pega Que le pongo a este juego El parkour hacia abajo Y la escalada Podría estar Mejorado Pero bueno Es un juego magnífico La verdad A ver si me da algo mejor Vaya Conseguiste un medio sol Vale Me ha dado un medio sol Pero ya está Bueno Vamos a hacer la próxima Abastadores con cables explosivos Pero necesitarás la aturdidora Carja y munición Para lograrlo Quizá mi amiga Los tenga de oferta Aturdidora Carja No tengo la aturdidora Sí ¿No? Ah pues no No me deja hacerla A ver pues La prueba de troncos Esta prueba medirá tu habilidad Para usar el entorno En tu favor Dispara las pilas de troncos Para que caigan Y aplasten a las máquinas Recuerda que puedes usar Las explosiones De tu onda explosiva Para asustar a las máquinas Y que vayan Donde tú quieras Igual esta es mejor que él Vamos a aceptarla Cronometraré Cuando bajes Por una cuerda Vale Habilidades No tengo aún ninguna No No puedo crear No puedo crear Vale Vamos a crear esto Ya puedo tener 30 Esto vamos a crear Solo puedo tener 6 Vale React Mata máquinas Con las trampas De troncos En la zona Vale Solo puedo crear 15 Vale Mata máquinas Con las trampas De troncos En la zona Vale ¿Con qué troncos? Ah Con los troncos Estos Vale ¿Cómo funciona esto? ¿No? Con las trampas De troncos Ah Las tengo que ir moviendo Haciendo que se muevan Para aquí ¿No? No lo sé Ahora me cazan ellos Creo que tengo que darle aquí Vale Entiendo Quiero dejar de moverte Quiero dar en el ojo Vale Santa María Madre de Dios Vale Ahora entiendo Entonces tengo que hacer Que se muevan Están todos ahí Como Dan como Muchos Se ha desprendido A ver ¿Dónde hay otra? Aquí Joder Como que Como cierto El momento En el que En el que Las tiro A ver eh La primera práctica Siempre va a ser La primera prueba Va a ser de prueba Vale Valga la La redundancia Ey Ahí la había dado Vale No tengo como curarme A ver Tengo poción Pero Tenemos que lootear Chicos No queda otra Si soy todo bueno Apuntando Yo soy la peste O sea La puta peste Madre mía Quiero que vengan Para aquí Pero Quería que vinierais Para aquí No para ahí Arriba Cojones Inútiles Vale A ver si tengo Va a curarme De repente A ver Ay puedo Vale Entiendo Buenas Reaper Yo estoy haciendo Reroll Del Dokkan Mientras Te veo ¿Qué es Dokkan? Es un juego Hombre Supongo que es un juego ¿No? Pero Ni idea de cuál es La verdad Reaper Todavía no puedo Sabotear esta máquina Debo aprender Cómo hacerlo Claro Tengo que aprender Lo sé Eso no ha sido Un beso Vale He matado A una máquina Son poco lerdas ¿No? Estas máquinas Calanis Calanis es manca Joder Ya te digo Lo estoy Vamos Manifestando Severamente Horrónicamente Vamos a ver Necesito Necesito coger Más práctica Doy puto asco Doy puto asco Chicos Vale Necesito Ah Tengo 20 minutos O sea ¿Me dan una caja Con 20 minutos? Lol Vale Si me dan una caja Vamos a intentarlo Lo que pasa Es Que Vale Están aquí Ahí veo Se han movido Pero las iba a matar Eso ya está jodido Es que me han jodido Todas las trampas Rect Creo que voy a iniciar Desde el principio La Creo que voy a iniciar Desde el principio Chicos Porque ya tengo Bastantes Troncos tirados Entonces ya no me sirven Que mierdita Estoy mejor Se acabó la recuperación A ver Vamos a repetir la prueba Voy a practicar Porque Madre mía Me da vergüenza No hables conmigo Aún te queda tiempo Pero no es tan fácil Como parece No efect No, no, no Para nada Abandonar la prueba ¿Quieres dejarlo por ahora? Dokkan Battle De Dragon Ball Ni idea Nunca he visto Dragon Ball La verdad Vale Prueba de los troncos Esta prueba medirá tu habilidad Para usar el entorno En tu favor Dispara las pilas De troncos Para que caigan Y aplasten A las máquinas Recuerda que puedes usar Las explosiones De tu onda explosiva Para asustar a las máquinas Y que vayan Donde tú quieras Tengo que hacer que maten A varios a la vez Aceptar prueba Esa me gusta Baja por una cuerda Y te cronometraré Vale Creo que están ¿Por dónde están? Están por aquí, ¿no? ¿Dónde están los troncos? Había troncos por ahí atrás ¿Los vigías qué hacen con este tipo de...? ¿Dónde tengo troncos? Aquí Entonces Tengo que Es que quiero No se asustan, ¿eh? Vale A ver A ver Qué mierda de tronco Pero si no lo ha matado Esto es una mierda No funciona Ah, no tengo ¿Veis? Ahora no puedo enfocar Para disparar Vale Si lo hago en cinco minutos Me dan algo más chulo Y si no No Pues está Va a estar jodido Hacerlo en cinco minutos Bueno Allá voy Vale Puedo salir de esta Vale El silbato Que no lo habíamos utilizado Hasta ahora Ey, mierda Pero esos troncos son un fraude Sí, por eso Es que son un fraude O sea Tenía ya dos Y entre que no tienen chicha No bajan con chicha No sé No sé No entiendo nada Igual esto lo hago más adelante Cuando controle mejor de todo Y tenga igual las habilidades Un poco más OP Vamos a hacer un poco de otras misiones Porque me estoy ya rayando Es que doy lastímica Eh, vale Por aquí Por aquí Vale Quiero abandonar la prueba Todavía no has terminado la prueba Rápido Abandonar la prueba Ah, ¿quieres dejarlo por ahora? Qué coñazo, eh Bien Eh, adiós Tengo que irme Estaré aquí Si decides volver Troncos for the wind Joder Me están dando por saco los troncos De verdad Eh, vamos a ver Mapa, misiones Eh, tengo secundarias No tengo ninguna secundaria Tengo principal Buscadora A las puertas Nivel 7 Nivel 12 Vale Este Raso de la cacique Eh ¿Dónde pone el nivel que soy? Buena pregunta Aquí en el menú No lo veo Ah, nivel 8 ahí Pero en el menú En el menú no pone ¿Qué nivel soy? Uh ¿No? O estoy un poco ciega Ah, sí Aquí Aquí abajo Nivel actual Nivel 8 Vale Pues vamos a hacer la misión Esta El rastro de la cacique ¿Vale? Y haremos los troncos Porque lamentable Y jupetas Parece fácil Pero no lo es ¿Eh? No puedo crear Y no puedo crear Vale Vale No tengo para hacerme Curas Jue Estoy Bajo mínimos De todo No sé Que has tocado Pero es 13 de 10 de 10 Eh Los frames de lobes Te guardaré para el camino Que ayer estuvieron a 30 Y hoy a 60 Así que Sí Esa parece Entonces ser la clave Me encanta hacer esto Jiji Que lo paso bomba Bombita Hoy es la magia De ese cuarto Que tanto criticabas Joder Calla Que yo también Que yo pensaba Que iba a ser peor Y Venga Vamos a No tengo Quiero Un montador No No sé dónde Hay montadores Esto es salud Esto me da Que es otra misión Pero sí Es increíble Se ve De lujo Chicos Y además Vosotros No lo veis tan bien Vale Porque además De que Twitch Solo me permite Medir a 720 Perdéis calidad Perdéis calidad Hacerme caso Este que Ah es un mercader Vamos a ver Que atuendos tiene Está chulísimo Solo tengo dos Esquirlas Estos atuendos Están Incredibil Claro Si es épico Miles Kirlas Oh my god Si estoy Todo pobre He oído por ahí Una máquina No son las de ahí Esas no las puedo montar Hay un cadáver A sus pies Vale Es esta Lo siento Pero yo Yo luteo Todo lo posible Y ya lo sabéis Vale Misión Secundaria Bueno Nuestra es principal El peligro acecha adelante Habla por ti Forastero Es terreno Nora Sí 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 La intrusión Se castiga Con pena de muerte Es curioso Lo de la pena de muerte Oye Este no parece Muy apenado ¿Quién era? Un ladrón Un esclavista Un asesino De los que dan Mala fama A los asesinos Honestos Val dijo Que podría haber Bandidos en el camino Bueno Bueno No todos son buenas noticias No siempre van a por ti Muchos excavan campamentos Y allí se quedan Echándose a perder A no ser que Alguien haga algo al respecto Me caes bien Sigue el rastro de humo Al otro lado de las ruinas Te espero allí Vale El agua Mira esas plantas A la merced del viento A ver Sí Está muy bien El agua Sí que no supera El del Origins Pero está muy bien Está muy lograda El agua Sí fijaros Mi foco recibe Una especie de señal Quizá pueda escanearla Fijaros eh Está guay Está guay Se lo curraron Se lo curraron Lo que necesito es otra montura ¿Dónde leños hay? Ey Aquí Aquí hay una montura ¿Por qué me atacas Pero si le he Juanqueado ¿What? Pero si le he Juanqueado Lo habéis visto ¿No? La había Juanqueado ¿What? ¿Me he quedado sin montura? Lo tonto No Tengo que ir a por Esas ruinas Deben de ser Sed del diablo Una ciudad De los antiguos Del mundo Metálico Unas ruinas Chicos Sí Y eso Que llego A 480 Bloqueando a todos Del router En casa En verdad Estoy impresionada El juego Y la consola Pobre vikingo Yo es que Las consolas Que tuve Fueron La play 2 Y la nintendo 64 Son las únicas Consolas Que he tenido Solo un giro Y ya A estas también Las puedo sabotear No solamente Los perretes Ahora os enseño Un poco El entorno Quiero sabotear Vale Pues no Esta no me ha dejado Sabotearla Sigo recibiendo Una señal De mi foco Vale Ahora os enseño Fijaros Vale Vale Atarin Sega Sega Dreamcast Aún funcione Wii U Para mi hijo Pero PC Toda mi vida De 380 De 386 En adelante Consolas actuales Nunca Ey Son como edificios En ruinas Chicos Fijaros Son edificios Voy a intentar Me vendría bien Saber como sabotearte Pero donde Aprendo eso No se sabotear A estos Vale Entiendo Vale Entonces no puedo No puedo sabotearles Rect No puedo Ya volveré a esta zona Cuando pueda Cachis la porra Podría haber saboteado Antes Fijaros Fijaros Desde aquí Se ve ahí Todo el edificio Nuestros edificios En ruinas Calma Calma No pena Te perdiste Muchas cosas Colega Si Yo por eso Yo por eso al final Me decidí Por esta Porque Hay juegos Sin juegos If you know what I mean Que quería una montura Y no he podido Joder Pues nada Andando Una aldea En las alturas Y claro En casa De amigos PS3 Pero si Yo me empecé Se las comía Había Esto es otro Level Las consolas Si Si Este año O sea Este juego Creo que no tiene Un año Mierda Podía haberlos Podía haberlos Saboteado Joder Uy Los estoy matando Todas Eh Creo que puedo Sabotear a este O quizás no 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 puedo Sabotearlo De acuerdo Eh What Que le he hecho A este No se lo que le he hecho No se lo que le he hecho Chicos Quería sabotearle Y creo que he hecho Otra cosa Dios Con el mando No puedo Soy nula Con la puntería En comando Uff A ver Eh Como carisma Y carisma Carisma Y carisma Carisma Lely Ah no Ahora más ¿Quién? Bien Si hace mucho frío Ojo Esos juegos Me los presta el amigo Aquí debieron Masacrar A la partida De guerra Tanta destrucción Está siguiendo Mirad Aquí hay sangre Cuántas máquinas Todas controladas Por los asesinos Tal vez la cacique Haya dejado Alguna pista Que indique Por dónde se fue Los Nora Consiguieron acabar Con un corruptor Mira este lugar Justo lo que decía Val Otra masacre Enviaron una estampida Cuesta abajo Vamos a examinarles Qué bueno el carisma Al sofá Oh yeah Al sofá Pero no antes De que los asesinos Lo usaran Para enviar a más máquinas A por ellos Carisma Que no aporta nada A la trama Cierto Me voy a curar Sí Al raso De la catástrofe Investigar El campo de batalla Voy a lutear Un poco más Ah mírale Está aquí Valiente Hablemos Vale Valiente Hablemos No me ha llamado Paria Los muertos Y los heridos No están Ya no quedan valientes Ni sanadores Solo yo Estás herido ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Es todo una locura La cacique Sona Me envió de vuelta Para informar Así no le sirvo De nada La emboscada Entonces ¿Estabas aquí Cuando la partida Fue atacada? Así es No creí en un día Más oscuro Que el de la prueba Pero me equivoqué La cacique Se retrasó Para reunir A la retaguardia Los valientes De delante Vengativos Cayeron en la trampa Perdimos a docenas Si Sona No nos hubiera Replegado Nadie Habría sobrevivido ¿Dónde está Sona? Barl me envió En busca de Sona ¿Sabes dónde está ahora? Conozco el lugar Del que partimos Cerca de la torre metálica Al sudeste De Seth del Diablo Busca la cuesta Con un peñasco Que hay detrás Yo iré al abrazo E informaré a Barl Y a los demás Que la madre Te confiera fuerza Úsala Vas sola Vale, creo que tenemos que ir Donde estábamos antes Vale, esos no puedo Domarlos ¿Veis? Y aquí sigue habiendo Como restos Otra señal Vale Vale, tenemos que ir Donde habíamos ido antes Fijaros en el agua Qué guay Podría hallar la forma De controlar esas máquinas En el lugar En el que las hayan creado Mierda Corre O sea Esquiva bastante rápido Esta Senu La iba a llamar Aloy Debo de estar acercándome a la señal Mirar ahí Nuestro primer Pedazosaurio No sé cómo llamarle ¿Le veis ahí? ¿Cómo se saca la foto? ¿Cómo se saca la foto? Mirar, mirar, mirar La señal debe de proceder De su cabeza Así que tengo que subir ¿Tengo que subir de su cabeza? What? What? Atalayas ¿Hay atalayas aquí? Esas piernas Parecen difíciles de trepar Tendré que buscar otra forma Ah, vale, entiendo Entiendo, entiendo No puedo trepar Sobre sus piernas Vale Uh Qué bien ¿Puedo trepar por cualquier lado o no? No No Estoy más que lista Para enfrentarme Para enfrentarme a ti Buah Hay mogollón Mierda ¿Dónde me he metido? Joder Le estoy dando Vale, acá te es mítico Vale Vale Entonces tengo que ir a Ese platillo volador Con patas No sería Nomás es que hay Sí, uno parecido Sí, cierto Es piecito Es piecito Jokai El mundo perdido Sí No, en busca del valle En busca del valle perdido Era, ¿no? Este parece ser un buen lugar Para saltar al cuello largo Ya ha saltado Lo conseguí Ahora subirá la cabeza Como mola Buah, qué chulada, ¿no? Buah, qué increíble Estoy encima de un dinosaurio Robótico Guau Mirad Como mola Piecito Lo siento mucho No tardaré Piecito Joder La mamá de piecito Así que el cuello largo Recuerda todo lo que Encuentra a su paso Y envía lo que vea Las demás máquinas Primero, o sea Que hay más ¿Puedo bajar en rap, eh? Preparados ¿Listos? Guau Increíble Magnífico Mirad, mirad, mirad Mirad ¿Cómo se saca una foto? Subir lugar Reiniciar, ocultar Profundidad de campo ¿Cómo se saca la foto? ¿Así? No Uy Perdón No ¿Cómo se saca la foto? Con el botón Del mando ¿Cuál? Con la X, ¿no? Con la X Escondo el 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 Hood Iw ¿Cómo coño se llame? No aparece botón Es que no aparece No, es que esto es para cambiar Esto es para Zoom y zoom out Con el share What? No No No, esto no es Tampoco Ah, captura de pantalla Ahí, ¿no? Captura de pantalla ¿Será? Ah, lo del medio Vale, entiendo Con esto Con esto de aquí, ¿no? Con esto Que parece que no es un botón Pero No sé No saca nada O con este de aquí Con este No, con este salgo Le estoy dando, ¿eh? Lo juro No sé La primera vez que vi No sé Estoy mirando así La tecnología Como un poco Parezco De hace 100 años, ¿no? En plan de ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esta? Pues no sé Busca el símbolo de la cámara, ¿no? Pero es que no hay Mira Este Posado Tal Campo de visión Mirar cámara Alternar cuadrícula Barjar grúa Subir grúa Reiniciar y ocultar Pero ¿Y la foto? ¿Cómo la saco? ¿Qué? ¿Qué mal rollo? Eso sí que ha dado mal rollo Bueno No tengo ni idea, chicos Da igual Fuck the police Ya lo miraré en internet Porque madre de Dios Y tenemos para desbloquear a Uh, tres A ver Eh, tres Golpe desde abajo A ver Pulse R1 Mientras colgas abajo Un enemigo Para eliminar Uh Este y luego La próxima Igual esta Ostras Esquivar también, eh Cubro más terreno Al rodar O tocar Para cubrir menos Ah, mantén Tengo que tener mantén O sea, lo tengo que mantener B, J, I, E Uno de esos cuatro What? Ay, espera Que has pasado algo Vale, espera, espera Es que voy a mirar Lo que es el link Que me ha mandado Eh Vale No He tocado la B La J A ver Que le doy al zoom No Yo ahí no tengo botones Tengo Una entrada de algo No He tocado a todos esos Pero bueno Voy a intentar A ver Esperaré A ver Como era Vale Options Modo foto Vale Entonces Vamos a hacer Por ejemplo Esta foto Y King Eh Uy King Madre mía Shark me dice B, J, I, E Uno de esos cuatro Vale La ves Este El del share No No hace nada Hace esto Pero Ah Guarda Captura De pantalla Con el triángulo A ver No No se lo que hace El triángulo What Ah Ya lo he capturado No No se como funciona esto Videoclip Captura de pantalla Da igual Ya lo investigare Madre mía Que complicación Eh Vale Eh Habilidades Eh Disparo en la cuerda No lo olvides Si Pero Es que me cuesta dos Dos Igual prefiero Terminar con esta rama If you know what I mean Si Si Esto Sería interesante También Bueno Podemos Podemos hacer Optimizarlo Este Y ya este Venga Vamos a hacerlo así Y ya la próxima Si Es que El de la cuerda También es interesante Ay 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 Vale Tenemos que ir para ahí Necesito una montura Es que la mía ha muerto ¿Dónde está el Cuelli largo? No le veo Y mira que es grande Ahí está Wow Mirar esto Mirar esto Vamos a ver si puedo ¿Eso ha sido una foto? No lo sé No sé si ha sido una foto No Qué bueno Cuando se acerca El Cuelli largo Como vibra el suelo De la De las zancadas Que da Me vibra el mando Ey ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Uh Ey Qué bueno El museo de los refugiados Abre Corrupción de datos Parcial Vale Guay Sí Imprimir pa yentaya Y listo Sí, pero ¿Por qué lo ponen tan complicado? De la Origins La verdad es que era súper fácil Buenas Kiro ¿Qué tal? La cacique se detuvo aquí Qué bonito ¿A dónde se fue luego? Es precioso este juego Vamos a ver Ese viejo arco Ha visto mucha acción Deben de haber parado Un momento Vendajes de heridas Trozos de flecha Vale No lo habrán abandonado Por las buenas Sona sufrió bajas Dice Koi Ole, ¿por qué? ¿Por qué dices ole? Los valientes preparaban aquí la munición El mensajer no fue el único Que resultó herido Continuar no habrá sido fácil Después de la emboscada De hola Supongo ¿No? Mírale Ahí va Ahí va Ahí va Joder Así que Increíble Qué pedazo de máquina Seguir las huellas Vale Bull se reúne cuando la retícula está sobre las huellas Para marcarlas Vale Un pavo Huellas De botas y sangre Parece que Sona y sus valientes se dirigían a ese riesgo Ya me había olvidado Vale Gracias, Tildur Captura pantalla Luego pongo captura de pantalla A ver A ver Pongo Modo foto Luego pongo Captura de pantalla ¿Cómo se pone captura de pantalla? A lo que he estado yo haciendo con esto ¿A esto te refieres? Captura de pantalla Vale Sí, creo que así ¿No? Ah, vale ¿Dónde? ¿Y si no quiero compartirlo? No quiero compartirlo ¿Se me ha guardado? No entiendo nada Ah, fuck the police Coño ¿Por qué lo complica tanto? No quería hacer eso Quería saltar de pinche en pinche O sea La escalada se la tienen que mejorar Y el salto parece ser también Ah, ya se guardó en galería Vale Entiendo Vale Vas a tener en cuenta Que soy novata en esto de la play Ah, no tengo que darle a saltar Salta automáticamente Entiendo ¿Qué que son? La luz roja significa problemas ¿En serio? ¿Really? ¿La luz roja significa problemas? No me había dado cuenta Vigia corrompido Ajá Ahí sí he tenido que saltar Y aquí también Vamos a ver Ocupaos de vuestros asuntos Ocupaos de vuestros asuntos Alo Y dejarla en paz Vale El rastro como que se pierde aquí, ¿no? Dientes cerrados Ah, ahí Sonah acabó con él Podría andar cerca Hola, Goyi Buenas noches Ahí está No me va a tocar luchar contra él Pablito Gracias por el follow Bienvenido al canal Es aloe Ey, aquí está Sonah Qué tensión, ¿no? Tienes suerte de que haya aparecido Un suspiro más Y ese dientes cerrados Te habría hecho trizas Medio suspiro más Y lo habría matado yo Ah, ¿eres la cacique Sonah? Barl me pidió buscarte ¿Defendió la puerta? Sí Con valor Vi cómo mataba a una máquina corrompida Pero le preocupas Nuestra tribu necesita fuerza No sentimientos He rastreado a asesinos de la prueba Yo ansío vengarme ¿Y tú? Ni te lo imaginas Demuéstramelo Préstame tu fuerza Y sígueme Vamos a meternos en problemas Eh, vamos a luchar Los asesinos Escavan la tierra maldita Al otro lado de este risco El pecado de los antiguos Está en ese terreno Demorios corruptores Sí, yo también Me pido en la expansión Pero cuando termine el juego Pero, sí El juego es un juegazo, Goyi De hecho no es Goyi O es Goli Es que como tienes fantasís No veo de tan lejos De hecho, ¿qué tal vamos de flechas? Vamos a crear Vale De hecho Mirad esta iluminación Se ve increíble Se ve increíble Nos vendría bien algo más Dime Eso es lumbre Nuestro carburante Son sus explosivos Así es como excavan Entonces la incendiamos ¿Y luego? Boom Pues vamos a ello Eh, espera No nos precipitemos Dame tiempo para acercarme Si acabo alertándolos Dispara De acuerdo A ver de qué eres capaz Vale Te aconsejo cuando ya lleves un poco más Que te pases a mirar el tema de arcos y municiones Yo hasta que no di con la clave No jugué a gusto con el tema armas Tú eres fan como yo Dice Ziluz Este juego me llevé un año esperándolo Y me lo pasé en pocos días El buen vicio No, pero este juego Tengo aquí el arco normal, ¿vale? Me he cogido el arco preciso Y luego el arco eléctrico Luego todo en la aturdidora Pero sí, intento Mirar De hecho Esto es un coñazo Que me marque todo el rato aquí Ah Vale Me he caído Me he caído Casi la lío Vale Humano hostil Higía corrompido Contenedor de lumbre Barril de madera reforzada contiene lumbre Muy inflamable Solo puedo resaltar un rastro Por el haber, ¿no? Sí Entiendo ¿Me recuerdas? A mí pagué por el Far Cry 4 Me duró cuatro días La espera demasiado Ya, eso sí es verdad Esperas mucho Y luego le metes una caña impresionante Y te dura pues eso Poco Pero porque metes muchísimas horas Puedo matar al humano Sin alertar a nadie Debería indicar Si con el Headshot Lo mato Por completo Esperas Esto no te va a gustar Me han visto Sí, me han visto React Uala, qué liado Vale Vale, vamos a ver Le podría haber matado sigilosamente Vale ¿Y este por qué no me ha atacado? Me gusta más hacerlo de estilo Assassins En plan, muertes sigilosas Entendéis por qué, ¿no? Estoy jodida, ¿eh? No tengo No tengo, no tengo, no tengo, no tengo No tengo pociones Inventario No tengo React Farc hay cuatro Dice COVID A mí me costó 75 huracos Madre de Dios Dildor No, aún no, ¿no? Uf, y hay algún Monstruo tocho por aquí, ¿no? No estoy aquí No estoy aquí, qué graciosa No estoy aquí, dice Ah, es que están ya protegiéndome Entiendo Lo tengo No, lo mato de un disparo de la cabeza No podéis escapar de nuestra ira What? ¿Qué me ha visto? Dios, qué mala soy Qué mala soy Madre de Dios Madre de Dios Ya, ya me estoy dando cuenta Que no hace tanto daño Como para matar De un golpe la cabeza Joder Qué paquete, por favor Qué paquete Si caigo ahí Tengo lo de ataque por arriba No lo sé A ver qué habilidades tengo What? Aquí Lo de ataque por arriba Golpe desde el cielo R1 Vale Enemigos Medianos Vale Voy a ir por aquí React ¿Cuánto llevamos? Tres horas y media Vale Dentro de un poquito ya cerraremos Que mañana hay que hacer cosas Son los cards ya sombríos Entiendo Bueno Adiós Tres horas Tres horas Tres horas Tres 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 Veamos, ¿qué tal lo hago? Mierda, me han visto Vale No podéis huir de la rectitud ¡Que la sombra os lleve! Vale Ha llegado vuestro fin No escaparéis de la sombra Pues porque no son muy eficientes Pero lo estoy haciendo como el culo No podéis eludir la sombra Ah, igual con flechas señales Vale, entiendo Vale, voy a esconder aquí un segundito Y es que no hago nada de daño O sea, nada Yo lo he combate y todavía no lo tengo Muy, 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 Dios Ten cuidado con esos que te pegan la corrupción y te quitan vida Mira Círculito que sale cuando le das con fuego Cada flecha con fuego se llena el círculo más Y cuando se llene la máquina de arde Tienes que ir a como Ah, entiendo Entiendo Vale, entonces El circulito Vale Siempre hay alguien que me ve Voy a caer por el otro lado Yo creo que es mejor Tengo que tener cuidado de que no me vean Uf Bueno, podéis parar ya desde Desde aquí ¿Qué te dicen las rocas? Sí, luego tengo silbido Lo sé Pero Tengo que tener cuidado de que no me vean Muévete ahora No me voy a mover A ver si se acerca Y lo puedo matar Ah, no puedo matarlo sigilosamente Vale, no me ven A ver si puedo matar a este Susilo Vale, uno menos Pero me caigo De hecho, yo creo que eso Lo que vamos a hacerle es explotar Eso Ahí está Eso es Voy a ir matando a los de arriba Me parece correcto A ver como cruzo Tengo que dar toda la vuelta A ver Sé que tengo que mejorar, eh O sea, uff Muchísimo Qué lastimista estoy dando A ver Ah, me ha Dislumbrado El silbido Lo oyen Lo que no sé Ah, es que me ha visto Este es el que tiene Te echa corrupción ¿No? Vale Vale Lo que no puedo matar sigilosamente Es a los Mulanitos No lo sé Vale Eh, correcto Joder La puntería también con el mando La tengo en la punta de él Buscad cobertura No tengo para curarme Qué bien A ver Dispara Ah, espera Que voy a poner en pausa Por si acaso Para leerte Cuando estén cerca Eso suge Surte efecto también Eso es Te aconsejo Que utilices flechas normales E intentes darle en el ojo Sí, o sea Los chiquitines A los vigías Sí En el Vistos Vamos ¿Has visto cómo empiezan a arder más? No Sí, cierto Los hemos matado Tendré que descartar algo Ey, no puedo lutear ya más Una poción Gracias a Dios No Uf Menos mal Menos mal Vale Vamos a lutear Eh Vamos a ver Fabrica Y tendrás más espacio Eh Sí, aquí, ¿no? En artesanía Pues es Capacidad de carga Eh Para modificaciones Bolsa de trampas Pociones Igual el de pociones Para llevar más pociones encima El de atuendos, no De las trampas ¿A qué se refieren con trampas? Es lo que todavía no me queda muy claro Ah Vale Recursos A ver Es que tengo aquí un mogollón de cosas ¿Para qué me sirven? ¿Para vender? ¿O no? Para craftear, ¿no? Esperar A ver Vamos a crear La aturdidora No la estoy utilizando Vale Vamos a ver Ya pasaste la misión bien Sí, joder Lo que me ha costado Es que no Le acabo pidiendo el truco Al combate todavía Paqueteo todavía demasiado Esquirlas Esquirlas A ver si por aquí hay algo más No Solo ahí abajo Vale Vamos a ver Aquí hay otro Fulanito muerto Dame, 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 dame Dame, 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 dame Esperaré Sé que tengo la misión ahí Pero Ya sabéis que me gusta Lootear Vale, creo que eso es todo Lastimí que no tengo la Play 4 Lo sé Cogía Que está increíble Te fastidias Trampas Las tendrás más adelante Entiendo Son como minas de fuego eléctrico El triángulo Lo coges Todo si quieres Sí Ah, bueno Y estas son Este Y luego ¿Dónde está el gigante Saurio? ¿Dónde está el gigante? Estos no No aparece El cuello largo Datos ¿Cuál tengo? Bueno, da igual Misiones Tal Vale No están todos Con temas en la masacre De la partida de guerra Si es necesario Perseguiré A esos miserables Es hasta alcance de lanza Lo juro Estás herida Pierdes sangre Mi salud No te incumbe Nadie duda De tu determinación Pero debes descansar Tienes razón Cacique Deja que tus heridas cicatricen Suena fatal Bar ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené Que defendieras La puerta Con tu vida Y eso hice Hasta que tu mensajero Llegó con noticias Sobre su encuentro Con Aloy Y tu situación Dejé la puerta Buen recaudo Mi lugar está aquí Contigo Con nuestra venganza O no tengo derecho Tal vez Debería echar un vistazo Para averiguar Donde están Los demás asesinos Haz lo que quieras Como todos Madre Peleas Riñas Entre padres Y madres Y hijos Vale Lo tengo para curarme Que genial Astro de la cacique Vamos a ver Ah pero tengo que volver A hablar con ella Ah vale Que ha vuelto A escabullirse Vamos a ver Comandantes El mes pasado Las explosiones De lumbre Accidentales Mataron a una docena Aquí en el anillo De metal He tomado precauciones Y metido todas Nuestras reservas En un refugio Cubierto A salvo De chispazos Y rayos He colocado Guardias Que controlen El acceso Os insto A emprender Medidas similares O sufriremos Las consecuencias Intendente Tirán Corto Corto Unas reservas De lumbre En su base Si las saboteo Habremos ganado Comandantes El mes pasado Las explosiones De lumbre Accidentales Mataron a una docena Aquí en el anillo De metal He tomado precauciones Y metido todas Nuestras reservas En un refugio Cubierto A salvo De chispazos Y rayos He colocado Guardias Que controlen El acceso Os insto A emprender Medidas similares O sufriremos Las consecuencias Intendente Tirán Corto ¿Puedo cambiar Las ranuras De las arcos Y así? ¿Puedo volver A cambiarlos? O es algo ya Definitivo Encontré algo Los demás asesinos Han acampado En un anillo De metal ¿Te suena De algo? Malditos sean El anillo De metal Yace en las ruinas De pesar del diablo Es tierra Prohibida ¿Tienen cada nombre Para las cosas? Les rogaré Que hagan una excepción No hay tiempo Para eso La sangre Llama a la sangre Si la tierra Está maldita Que nuestra venganza La santifique Es una blasfemia Por favor Cacique Rompe el tabú Pesar del diablo Es un lugar maldito Maldito sea así Quizá La bendición De buscadora De Aloy Nos proteja Con exploradores Al frente Nos reuniremos En el risco Que hay sobre Ecos rojos Y lanzaremos El ataque Desde allí Es un buen plan Te veo allí Vale Yo creo que por hoy Lo dejamos aquí Y la próxima El próximo día Es decir Mañana Continuamos ya Desde aquí Vamos a echarle Un vistazo a esto Vale Tenemos Campamentos de bandidos Actividades disponibles Vale Ser del diablo Hablar con Nil Cuelli largos Eyyy Mola Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Esto es lo que Vamos encontrando Pero donde Cual es el que tengo Ah Tengo más cosas Por aquí abajo Vale Sin más Ay Yo creo que por hoy Lo vamos a dejar aquí Vale chicos Me Está doliendo ya La espalda y todo La venganza De los Nora Ehh Buscadora de las puertas Vale Ya puedo hacer Estas dos misiones Ehh Estas son principales Entiendo Ehh Secundaria Ah vale Teníamos aquí Campamento Vale Esta es una secundaria Haremos La venganza De los Nora Y luego esta Vale Lo dejamos ya Para el próximo día Uff Pero tengo que Mejora muchísimo En el combate Madre de Dios Eh Parece que es sencillo Pero es complicado Porque encima Yo como estoy acostumbrada A jugar en PC Sobre todo A El Tomb Raider Por ejemplo Con el arco Osea Se va a utilizar el arco Pero lo se va a utilizar Con Con el ratón Y se nota muchísimo El tema de la puntería De un mando A un ratón Que bañada Pero bueno Supongo que será cuestión De practicar 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 Y practicar Y practicar Así que nada chicos Me despido por hoy Que paséis una buena noche Vale Y nos vemos mañana por aquí Si queréis seguir viendo Claro Prácticas Eso es Si Practicar Practicar Y practicar Y Para mejorar Y nada Si queréis seguir viendo Al hoy Ya sabéis Después de Koyi Suelo abrir yo El horizon Y si no Pues nos vemos Como moderadora En el canal de Koyi Así que nada Gracias por la ayuda Koyi Por cierto Vale Y nada Que descanséis chicos Y nos vemos mañana Chaito